¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les vamos a presentar a Oreo, ya lo nombramos y él es nuestra mascota. Él es un pequeño pinto facial que cuando estaba chiquito tuvo un pequeño accidente en su patita, por lo cual nosotros decidimos adoptarlo. Mediante video de Facebook fue que nosotros elegimos su nombre con la ayuda de todos ustedes, así que vamos a ver cómo es Oreo ahora. Como puedes ver, Oreo es un lindo pinto facial, tiene unas manchas en sus ojos, sus púas son blanco con negro y su nariz es muy rosita. El proceso de recuperación para nuestro Oreo ha sido un poco largo, pero ya ha mejorado bastante y estamos muy felices con él. Escríbenos en los comentarios qué te parece nuestra mascota. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.